Oye, hablando de noches y de cosas. Me voy a hacer autopromoción. ¿Qué os parece este tweet, gente? A ver. Mil... ¡Hola! Me he pasado aquí, ¿eh? Me he pasado. Quería poner mil. Diez mil violadores en la calle. Igual cero manifestaciones. Y esta gente dice defender a las mujeres. Casos rubiales. Pero esta gente no tiene nada mejor que hacer con sus putas vidas, tío. Es que es increíble, ¿eh? Se le... O sea, que os... Me juego lo que quieras. O sea, gente, me juego aquí en directo, ¿eh? Me juego este dedo. Me juego este dedo a que el 98,7% de todas estas personas no sabía quién era Jenny hace una semana. Y no han visto el mundial femenino. O sea, me juego este dedo. Lo juro por Dios. Que le pregunten. Que le pregunten que me corto el dedo este en directo. Eh... Ay, Dios mío. ¿Estáis fuera de juego? ¿Rubiales, palmeros? ¿Estáis fuera de juego? ¿Rubiales, palmeros? ¿Estáis fuera de juego? ¿Rubiales, palmeros? ¿Estáis fuera de... Pero es que no le ponen ni ganas, tío. Mirad. ¡Rubiales, palmeros! ¿Estáis fuera de juego? ¡Rubiales, palmeros! ¿Estáis fuera de juego? No llevan ensayados ni los cánticos, tío. Nada. Yo, yo alucino. Pero, esperar un momento porque si pensabais que esto había terminado. Después de este tuit no me quedé a gusto y vi esta noticia del diario de Sevilla y puse... ¡Pfff! ¡Vaya país! Un beneficiado por la ley del CSC intenta violar a una mujer en dos hermanas. ¡Tutututum! ¿Qué os parece? No, es que igual... ¡Joder! Igual soy yo, ¿eh, gente? Que estoy a lo mejor un poco sesgado. Estoy... Estoy metido en una cámara de eco y tal y... Pero... Así vosotros... Mira, 96 estamos. ¿Qué opináis vosotros? Lo de Rubiales... Es grave, ¿no? Lo que pasa es que no... No sé si tanto... No sé si tanto como... Por ejemplo, lo del... Lo del que ha intentado violar ahí en dos hermanas. Yo creo que ahí sí que estaríamos... De acuerdo. Sí, sí. He visto al de la tarjeta en la frente. Todos lo hemos visto, Falete. O sea... Es que este tío... Fijaos, este tío tiene un compromiso. Un compromiso con... Mirad. Hay gente que a lo mejor no es tan detallista como Falete y como yo. Pero... Si os fijáis... Hay aquí una persona que... Fijaos si tiene compromiso con la causa que se ha plantado la tarjeta roja aquí en las gafas. Fijaos esta cara. Esta cara que tiene que... Me recuerda la cara que pone... La cara que ponen nuestros padres cuando le ves así un día tonto de estos de verano que le ves que está ahí el hombre a las 11 de la mañana regando unas plantitas con el bañador remetido por dentro de la camisa y está con esta cara en plan... Ya es hora, ¿no, Carlos? ¿Eh? ¿Qué hacías? ¿Qué hiciste anoche? A las 11 y media. Mira yo. Tengo que ir aprovechando el día. Pues... Este... Este tío ahora mismo es... Podría ser mi... Podría ser mi padre en una mañana tonta de... de verano allí regando unas plantitas y pensando que está contribuyendo a una gran causa, ¿sabes? No es que se haya levantado a las 7 de la mañana, haya hecho 200 flexiones, haya buscado... no sé, haya arreglado la puerta del garaje y tal. O sea, básicamente se ha levantado, se ha puesto encima de los calzoncillos el bañador y se ha puesto allí a regar las plantas porque no tenía nada mejor que hacer, ¿sabes? Pues este tío... Este tío es ahora mismo... Eh... Este... Vamos a decir... Este arquetipo de persona, ¿no? Entonces, como os decía... Claro, yo igual estoy un poco sesgado las cosas como son. Yo igual estoy un poco sesgado. Pero... Igual no tanto. Igual no tanto porque intento ser objetivo con estas cosas. Y yo creo... Yo creo que es muchísimo más grave, muchísimo más grave para las mujeres. O sea, ¿cuántos rubiales necesitas para generar un peligro similar a las mujeres que el que generan mil violadores sueltos? Porque me dicen no, pero es que rubiales tiene ahí unas cosas que no me gustan. Nada ya, porque preguntó si le podía dar un piquito, por lo tanto, cumplió con los parámetros de la ley de solo sí es sí y Jenny le dijo vale. Entonces, eh... ¿qué tan...? ¿Es peligroso rubiales? Joder, si rubiales pregunta. A ver si ahora van a salir con que el violador de dos hermanas también preguntó. Oiga, eh, ojo, preguntó. Otra cosa es que no quisiera la muchacha. Porque es que son así. No habéis visto nunca... No habéis visto a la gente de izquierdas defender a los... Esto lo llegaron a hacer. Defendieron a los violadores diciendo que, bueno, que hay que dar una segunda oportunidad. O sea... Tócate los cojones. Nosotros, que queremos de verdad defender a las mujeres, queremos que una persona que comete tremenda atrocidad, a no ser que, vamos, esté garantizadísimo que se ha reinsertado, no pueda reinsertarse en la sociedad. Porque no, esa gente no se reinserta en la sociedad. Esa gente ha cometido un daño y tiene que sufrir un daño proporcional en vida para pagar de alguna manera lo que han hecho que nunca lo van a poder pagar. Pero es que te viene aquí la izquierda con la historia de que no, que es que lo que hay que hacer es educación. O sea, ellos vivirían muy contentos en un mundo en el que eternamente la gente mala hiciese cosas malas, pero, bueno, siempre te diría lo de por lo menos no gobierna la derecha y son capaces de verdad de extinguir la raza humana si hace falta utilizando esa consigna. Es increíble. Es increíble. Le faltó firmar el contrato para el beso. Hombre, lo que pasa es que, macho, estás ahí recibiendo la copa del mundo y no sé si procede, pero... ¿No ves más extremo lo de tocarse sus partes ahí al lado de la familia real? Bueno, es que siempre lo he dicho, es que Rubial es un impresentable pero de talla mayor y es un tío que tenía que estar expulsado de la federación por otras cosas, pero es que al final es un villano que van a convertir en héroe. Es increíble. O sea, cuando es una de las personas probablemente más despreciables del fútbol. Pero ninguno dimite ni predica con el ejemplo cuando sacan violadores de prisión. Es que es increíble. Es increíble. O sea, lo del año pasado o este año con la ley del solo sí es sí es algo que yo creo que va a salir en los libros de historia. O sea, tú imagínate una civilización avanzada en plan, no sé, unos marcianos que estudien los vestigios de la humanidad dentro de 8.000 trillones de años y digan, joder, es que esta es de las civilizaciones más estúpidas que he conocido. Fíjate el pollo que montaron porque un seleccionador y una jugadora se dieran un pico que resultó que además era totalmente consensuado y no dijeron ni pío por soltar a mil violadores. Claro, es que no entenderán cómo funcionan las leyes aquí. Pensarán que somos tontos. O sea, que, no sé, verán la ley de Talión y estas cosas o el derecho romano y pensarán aquí involucionaron esta gente. O sea, involucionaron, es increíble. Bueno, mira, esto que dice Keisaro, muy importante apuntar esto. nos cuenta Keisaro. Dice mucho de este país que haya salido por lo del beso de Rubiales hasta el presidente de nuestro país hablar de ello y pedir que dimita. Es increíble. Es absolutamente increíble. Y después de que le preguntaran 800 veces, 800 veces por lo de la ley del solo si es sí, solo se dignó a decir que había algunas cosas que no eran del todo correctas y tal para afunarse a Irene Montero y destruir Podemos. Ese es el único motivo por el que lo hizo. Si él hubiese podido hacer algún tipo de cálculo político diferente a esto que os estoy contando yo ahora, no habría dicho ni mu, no habría dicho ni pío sobre... Es que ya es muy frívolo. O sea, estamos frivolizando con esto. Son mil putos violadores que están en la calle. O sea, pero ¿cómo esta gente puede tener los santos huevos de dignarse a decir que defienden a las mujeres? O sea, es que es increíble. O sea, es una cosa que yo por eso pienso que a veces el ser humano tiene que sufrir. Tiene que sufrir y sufrir a veces de una manera extrema para ser consciente de cómo son las cosas. Y eso es lo que está pasando. Por desgracia, por desgracia, va a haber muchas mujeres, mujeres que incluso se consideren feministas y todo esto, que les ocurra como por ejemplo una que salió y que dijo oye, yo, joder, yo soy, me considero feminista y tal y es que van a soltar a la persona que me violó. O sea, no lo entiendo. O sea, ¿no os acordáis? Una chica de gafas tendría que buscar para recuperar el vídeo que decía yo no estoy nada de acuerdo con esto. Y al final a ese tipo de personas que encima vienen de ese lado y se dignan, se atreven a criticar ciertas cosas, lo que busca la izquierda es la muerte civil de esas personas. ¿Sabéis por qué? Porque aquí donde lo veis es que vuelvo a repetir, van a convertir a un villano en un héroe porque Rubiales tiene relación con el Partido Socialista. De hecho, dadme un segundito que lo checamos por aquí rápidamente. ¿Quién es el padre de Rubiales? Exalcalde del PSOE en Motril e implicado en los ERE. Tócate los pies Pepecito Pepepepe Es que al final aquí hay aquí hay muchas cosas entre bambalinas. Si te quieres formar una opinión tienes que por lo menos imputar todo esto. Yo, mi apuesta es que Rubiales se lo quieren funar y creo que les ha salido mal. El PSOE está en todo, ¿verdad? Qué casualidad, ¿eh? Es que el PSOE es la organización mafiosa más grande que existe yo creo que en toda Europa. O sea, es increíble. me suena el nombre muchísimo CMCM29 Es una mafia de la hostia pero de la hostia de la hostia la PSOE no te metas con la PSOE se cargan el verdadero rival de un socialista es otro socialista por supuesto ya solo falta ya solo falta que salga alguna historia de estas de que el clan de los Rubiales no apoyó a Pedro Sánchez cuando le intentaron las primarias o alguna cosa así y pum mágicamente encajarán todas las piezas y si no me creéis tiempo tiempo al tiempo ¿verdad? no te metas no te metas Gracias por ver el video.